Qué gusto estar aquí en esta preciosa iglesia que considero que es mi casa, creo que de las iglesias donde más paso tiempo es acá también y me encanta, me encanta compartir con los chicos del colegio, me encanta compartir con la gente de la iglesia y cada vez que vengo de verdad me siento como en casa. John Mauro es mi hermano con el que casi no me veo, pero como dice John Mauro, pues nos conocemos hace varios años y cuando nos conocimos con John fue como decíamos a primera vista, de esas cosas que uno conoce a alguien y pareciera que lo conociera toda la vida, algo así pasa con John, aunque a veces no me contesten los whatsapps y eso, pero yo lo perdono en el amor del Señor. Los bendigo y gracias por esta invitación tan especial en estos 21 días de transformación. Los felicito porque ese esfuerzo que ustedes hacen de madrugar, el Señor lo bendice, el Señor lo bendice. Y John Mauro me ministraba ahorita sobre algo y él decía que mientras adorábamos Dios contestaba. Y tengo aquí en mi Biblia el libro de Daniel y déjeme entregarle algo muy lindo en el libro de Daniel capítulo 9, verso 23. Solamente escúchelo, dice en cuanto comenzaste a orar se dio una orden. Cada vez que tú comienzas a orar en el cielo se da una orden y todo lo que tú pidas en oración creyendo lo recibirás. Así que muchos tenemos peticiones, tenemos deseos en nuestro corazón, todos, la gran mayoría se están conectando en estos 21 días de transformación porque desean un cambio, necesitan un milagro, necesitan algo de parte de Dios. Así que déjame decirte algo de parte del cielo y es que apenas comienzas a orar en el cielo se da la orden para bendecirte, para dar tu respuesta. Y sé que antes de que terminen estos días el Señor traerá la respuesta a tu vida, a tu familia, a tu casa. Amén. Muy bien, me corresponde un tema, estoy un poco afectado a mi garganta, así que le pido al Señor que pueda hacer algo ahí. Y si se me sale algún gallo o algo, hace parte de mi adolescencia, no estoy en etapa de adolescencia, así que me disculparon. Pero me asignaron el tema de hábitos y estilos de vida, hábitos y estilos de vida. Y quiero ir a la palabra en el libro de Daniel, Daniel capítulo 1, versos 1 al 20. La palabra nos enseña algo muy especial. No voy a leer todos los versículos, pero solamente quiero ponerlo en contexto. Estaba Daniel con sus amigos en Judá y en Babilonia se dio una orden y fue traer de Judá lo más selecto, lo mejor que había. En Babilonia dijeron vayan y traigan lo más lindo, lo más simpático, lo más inteligente, traigan los más apuestos, los más fornidos, los más capacitados. Y yo me imagino que en ese tiempo, pues la Biblia no lo menciona, pero quiero recrear de pronto un poco la escena. Estaba Daniel con sus amigos haciendo un TikTok, no sé, o jugando piquis. Y los secuestraron, literalmente fue un secuestro. Y los sacan de Judá y los traen a Babilonia. Y Nabucodonosor dice, ok, ya que están estos muchachos aquí tan apuestos que parecen como si fueran de la iglesia huesleyana, todos lindos. Necesito que los eduquen, necesito que les enseñen nuestra lengua, nuestra cultura y que ellos aprendan en todo en cuanto a esta nueva tierra en las que en la que han sido puestos. Y Daniel, Daniel hace algo interesante porque todo el proceso o todo el paso de Daniel sobre Babilonia fue exitoso, a pesar de que llegó ahí a las malas, lo secuestraron y lo habían traído ahí. Pero sin importar la manera o la circunstancia adversa en la cual llegó Daniel a Babilonia, Daniel tuvo éxito y tuvo éxito al igual que José, que dice la Biblia que Egipto prosperaba solamente a causa de José. Egipto era un pueblo superidólatra. Pero Dios bendecía a Egipto a causa de José. Y yo sé que tu empresa va a ser bendecida a causa tuya. Tu casa será bendecida a causa tuya. Tus hijos serán bendecidos a causa tuya. Tus vecinos serán bendecidos a causa tuya. Y esta nación y esta ciudad serán bendecidas a causa de que hay hombres y mujeres que le temen a Dios. Amén. Entonces estaba Daniel con sus amigos y empezaron a aprender todo el tema de cultura, idioma, creencias. Era un ambiente nuevo para Daniel y sus amigos. Y me encanta algo y es lo que quiero empezar a enseñar esta mañana porque ustedes se han propuesto 21 días de transformación y el tema se llama una mejor versión de ti. Los que están tomando apuntes anoten esto por favor. Tú eres el resultado de ti mismo. Tú eres el resultado de ti mismo. Y si tú terminaste quizás el año pasado poniendo sobre la mesa algunas cosas que pasaban alrededor de tu vida que no eran agradables y si este año 2023 siguen sucediendo es porque no tomas determinaciones, no tomas decisiones. Y hay gente que le encanta orar, ayunar, congregarse, adorar, pasar tiempo en la iglesia, servir, pero carecen de carácter para tomar decisiones. Carecen de carácter. Y me encanta algo, lo enseñé hace ocho días en la iglesia. Hay muchos que toman apuntes pero no toman decisiones. Y yo espero que tú tomes apuntes, pero toda la información que tú recibas en tu iglesia, en tus conexiones, tomes acción, tomes acción. John Maxwell dice lo siguiente, la vida del ser humano cambia y se transforma a la medida que tome decisiones. Y nosotros venimos a un auditorio, venimos a una iglesia y nos llenamos de información, de información y cada vez que un pastor predica decimos amén, gloria a Dios, aleluya, santo Dios es bueno. Pero tú llegas a casa a seguir batallando con lo mismo, con lo que llegaste a la iglesia. Y muchas veces no se trata de un tema espiritual, sino una falta de carácter, por falta de tomar decisiones. Y Daniel cuando llega a Babilonia, lo primero que hace Daniel es tomar decisiones. Daniel capítulo 1 verso 8 dice, ¿Qué hizo Daniel? Tomó una decisión. Daniel dijo, yo estoy en Babilonia, estoy en una cultura que no es la mía, estoy en una ciudad que no es la mía, no me voy a poner a llorar. Y hay muchas personas, anoté aquí lo siguiente, que el problema no es el lugar en donde estamos, el problema es que no sabemos qué hacer en el lugar donde nos encontramos. Y a veces queremos huir, pero huir no es una respuesta, huir no es una solución. Entonces Daniel estando en Babilonia dijo, bueno, yo estoy aquí, la pregunta es, ¿qué voy a hacer aquí? ¿Qué voy a hacer? Y Daniel lo primero que hizo fue tomar una decisión. Y su decisión fue, no me voy a contaminar, no me voy a contaminar, no puedo salir de Babilonia. Tú no puedes salir del círculo de personas que están. Hay veces que nos quejamos de nuestras ciudades, de nuestros entornos. Y la gente quiere emigrar. Pero el problema no es el lugar, el problema es las decisiones que tomas en el lugar donde estás. Como decía John Mauro, yo trabajé muchos años en Caracol Radio y trabajaba en Tropicana y al principio muchos medios o personas cristianas cuestionaban mi trabajo. Porque a mí me tocaba ir a discotecas animal. A mí me tocaba ir a eventos, me tocaba presentar artistas. Y el domingo llegar a la iglesia. De hecho, cuando trabajaba en Tropicana, yo era maestro del Instituto Bíblico para Jóvenes. Y yo dictaba una materia que se llamaba Integridad Juvenil. Entonces, todo lo que yo predicaba me tocaba aplicarlo en mi trabajo. Entonces la gente me criticaba. Porque me decían, si tú eres cristiano, tú no deberías estar en ese ambiente. Porque te vas a contaminar. Y yo recuerdo que cuestioné tanto eso. Hasta que un día el Señor me dijo, ¿cómo irán si nadie les predica? ¿Cómo irán? Si tú estás ahí, es porque eres el único que puedes hablarles. Y a veces queremos huir de esos ambientes. Pero la gran diferencia no es el lugar donde soy, sino la decisión que tomé frente al lugar donde estoy. Y el Señor hizo cosas poderosas casi durante 10 años en Caracol. Por primera vez. Ahora es una moda, pero por primera vez en la radio secular se hizo un devocional cristiano. Y ¿saben cómo se logró? Recuerdo que mi jefe en esa época empezó a asistir a la iglesia. Y un brujo pagó un espacio para estar a las 5 de la mañana en la emisora. Esos programas que... El color de hoy es el morado. Y los capricornianos y todo lo que uno escucha en radio. Entonces mi jefe me dijo que no sé qué hacer, porque este tipo ya pagó un espacio, pagó una millonada para estar ahí. Pero el problema es que necesita tener a alguien ahí para hacer el control, para manejar los equipos. No sé qué hacer. ¿Saben qué dice? Eme aquí, envíame a mí. Le dije, ponme a mí. No, ¿cómo te voy a poner si tú eres cristiano? Y yo le dije, el que se tiene que ir algún día es él. Ponme ahí. Entonces yo llegaba al programa y me tocaba interactuar con él. Obviamente yo no hacía los rituales ni nada, ¿no? Pero recuerdo que esa persona llegaba todos los días. O sea, yo lo presentaba. Bueno, señoras y señores, aquí estamos en Tropicana. A las cinco de la mañana, en punto. Despiértate. No sé qué. Entonces, aquí está con nosotros el profesor John Mauro. Profesor, buenos días. ¿Cómo está? Muy bien, Jotica. Bueno, profesor. Hoy es 21 de enero. Bueno, Jotica, para hoy, colores. Y él comenzaba a hacer una oración. Y entonces él decía, froten sus manos, froten sus manos ahí en sus casas. Y vamos a entregarle ese día al Señor. Y él oraba. Oraba. Oraba mejor que muchos cristianos. Entonces él decía, bueno, profe. Y entonces el color del profe, tenemos un oyente. Yo interactuaba con él. Y llorando, orando, orando en el espíritu. Pero resulta que un día le digo, profe, ¿usted me deja hacer la oración? Dale, mío, dale. Y yo, bueno, buenos días, oyentes. Froten sus manos. Y yo dije, Señor, te damos gracias. Porque tú eres nuestro Padre celestial. Y si tú eres nuestro Padre, nosotros no dependemos de la suerte. Somos bendecidos mañana, tarde y noche. Nosotros no tenemos que andar buscando bendiciones porque las bendiciones nos persiguen. Y él era como que... Lloré. Un día, pasado el tiempo, eso me acribillaron. Muchas personas me acribillaron, ¿cierto, amor? Dejaron de invitarme a las iglesias y todo. Entonces, un día, el profe no fue. Una semana, el profe no fue. Dos semanas, yo paso el reporte. Entonces lo llaman a él y dicen, profe, lo que pasa es que usted ya lleva dos semanas sin hacer el programa y eso ya está pago. ¿Qué pasó? Me dijo, no, ya no es lo mismo. Yo decidí quitar la pauta. Pero ¿saben cuál fue el trato? O sea, él se fue. Pero cuando yo le dije a mi jefe que me dejara estar ahí, yo le dije, el día que él se vaya, usted me deja hacer el devocional a la misma hora. ¡Listo! Cuando él no va y dice que se quita la pauta y que ya no regresa al programa, adivinen qué pasó. Comienzo a hacer el devocional todos los días a las cinco de la mañana en Tropicana. Todos los días. Todos los días. Pasamos de un brujo a la voz del Señor. De la oscuridad a la luz. Entonces, ¿qué pasó? Miren. Yo no quiero alargar el cuento porque me dijeron que tenía solamente hasta las ocho. Pero. Pero Dios empezó a hacer cosas bien lindas, bien lindas en Babilonia. Por un Daniel que dijo, yo no puedo ir, pero voy a tomar una decisión. Yo salí de la emisora. Dejé de trabajar. Y un día, aquí cerca, aquí en Toberín. Yo estaba con mi esposa y mis suegros. Y pasó un taxi. Y se paró al frente mío, pero el taxi iba lleno. Entonces el tipo pita, pipi, pipi, pipi. Y baja el vidrio, el copiloto. Y el conductor me salió y me dice, hola Jotica, ¿cómo estás? Y yo, mi hermano, pues yo no lo conocía. Me dice, yo era un tropi amarillito, me decía. Yo era un oyente de Tropicana, ¿cómo estás? Y yo, bien, mi hermano, qué gusto saludarte. Y me dice, Jotica, imagínate, acabamos de salir de la iglesia. Mira toda mi familia. Y yo, wow, hermano, te felicito. Dios te bendiga. Así que adelante. Pasado el tiempo, en Instagram me escriben. Y me escribe un chico y me dice, Jota, ¿cómo estás? Yo no sé si tú recuerdas, hace un tiempo atrás, en Toberín, se te paró un taxi al lado. Y yo, claro que sí. Me dijo, ese señor era mi papá. Me dijo, yo quería contactarte a nombre de toda mi familia, porque mi papá falleció hace unos meses. Pero mi papá se fue con el señor porque escuchó un mensaje de ti en una emisora no cristiana. Y ahora todos le servimos al señor. Mi esposa no me deja mentir. Decisiones. Entonces, Daniel tomó, ¿qué? Decisiones. Si tú quieres transformar tu vida, déjame decirte una cosa. Depende más de ti que de Dios. Porque Dios ya te hizo más que vencedor. Dios ya te hizo más que bendecido. Pero si las cosas no cambian a tu alrededor, es quizás porque necesitas tomar decisiones y crear nuevos hábitos en tu vida. Entonces, el primer hábito que tuvo Daniel fue tomar decisiones. Tomar decisiones. Era decidido. Era decidido. ¿Qué hábitos tenía Daniel? Les voy a dar rápidamente cuatro hábitos que tenía Daniel. que se convirtieron en estilo de vida, Daniel. Número uno. Dice Daniel 1.8 que Daniel determinó, decidió no contaminarse. ¿Con qué? Con la comida. Con la comida. Y a veces nosotros los cristianos queremos espiritualizar todo. Y se nos olvida que somos cuerpo, alma y espíritu. Me encanta lo que decía John hace un rato porque están hablando de las emociones. Muy bien. Porque somos alma, cuerpo y espíritu. Y a veces nos enfocamos en nuestros templos a predicar. Espíritu, espíritu, espíritu. Y el cuerpo y el alma, las emociones. Así que si tocaron el tema de emociones, ¿sabían que Dios puede usar los psicólogos para sanarte? Dios puede usar la psiquiatría para sanarte. Pero Daniel tomó una decisión y fue no contaminarse con la comida. Eso puede ser que te suene extraño, pero nosotros tenemos que aprender a tener buenos hábitos alimenticios. Buenos hábitos alimenticios. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. A mí me llama la atención algo y es personas que a veces nos llaman como pastores o ministros y nos dicen, por favor, ore por mi mamá que está enferma, tiene un problema de cáncer, del hígado, del... En fin, quiero poner un ejemplo rápido como para no irme por otros lados. Mi abuela. Mi abuela hoy en día tiene 85 años. Y el año pasado estuvo muy mal, muy mal, muy mal. Y tengo un tío que es pastor y es entrenador personal y es nutricionista. Y entonces cuida muy bien a mi abuela, que su omega, que su... Que no sé qué. Todo lo que termina en life lo toma mi abuela. Entonces le dan sus salmoncitos. O sea, come mejor que uno. Pero resulta que mi abuela se enfermó y empezó a desencadenarse de una cantidad de cosas en su cuerpo. Y el dictamen médico fue... Pero, o sea, la gente, mis hermanos, mis tíos decían, pero si ella come súper bien. Si ella hace ejercicio, sale a caminar. ¿Por qué si la cuidamos tanto está en esta condición? Y el médico dijo, porque quizás tuvo tan malos hábitos alimenticios y de descanso de su juventud que hoy en día le están pasando cuenta de cobro. Cuenta de cobro. Puede hacer que ahora coma bien. Puede hacer que ahora descanse bien. Pero el cuerpo tiene memoria y le está pasando la cuenta de cobro. Entonces a veces hay personas que dicen, pastor, mi mamá se murió por un problema en el colon. Y Dios no me ha respondido el por qué se llevó a mi mamá. Si come mal, ¿cómo quiere? ¿Sí o no? A veces nos buscamos nuestros propios males. Y después le preguntamos a Dios, ¿por qué? ¿Por qué? Así que Daniel tomó una decisión. Convirtió en un estilo de vida el comer bien. El comer bien. ¿Y saben qué pasó cuando Daniel empezó a comer bien? Dice que lucía mejor que los que comían la comida del rey. Lucía mucho mejor. Mucho mejor. Por eso cuando una persona tiene buenos hábitos alimenticios, se le nota. Se le nota. Se le nota. No nos miren a nosotros. Se le nota. Miren, eso es como una persona cuando va al gimnasio. Yo estoy yendo al gimnasio. Por el momento soy el de antes. Ya casi llego ahora. Pero cuando una persona va, por ejemplo, caminando por la calle y se le notan los músculos. O sea, esa persona no tiene un título acá que dice voy al gimnasio. Sin conocerlo usted dice. Se le nota. ¿Sí o no? Se le nota que va al gimnasio. ¿Saben algo? Se te nota también tu espiritualidad. Cuando tienes hábitos espirituales, disciplinas espirituales saludables, se te nota. Un cristiano se le nota cuando ora. Un cristiano se le nota cuando tiene intimidad. Así que hay que generar primero el hábito alimenticio. Hay que cuidarnos. Hay que cuidarnos. Comer bien. Comer bien. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Pregúntate si el Espíritu Santo está satisfecho con lo que tú le pones a su casa. Pregúntate si el Espíritu Santo se siente agradado con lo que tú le metes a esa casa. Si no, hay que cambiar esos hábitos. Hay que cambiar esos hábitos. ¿Y por qué digo que decisiones? Dios no va a hacer que tú comas mejor. Dios ya puso verduritas, fruticas, agüita. Te toca a ti tomar una decisión y generar el hábito. ¿Bien? Entonces, recuerda, yo soy el resultado de mí mismo. Tú eres el resultado de ti mismo. Segundo hábito. Dice la palabra del Señor que Daniel cualquier decisión que iba a tomar se la consultaba al Señor. Todo, todo se lo consultaba al Señor. ¿Qué ropa me voy a poner? Padre, ¿qué ropa me pongo, Señor? Todo se lo consultaba al Señor. Todo se lo consultaba al Señor. Entonces era el segundo hábito. Aparte que comía bien, todo se lo consultaba al Señor. Daniel no tomaba decisiones sin antes ir a la presencia. La presencia de Dios. Y creo que una de las razones por la que muchos cristianos viven una fe frustrada es porque toman decisiones y después van a Dios. Hay personas, por ejemplo, en nuestra iglesia, en que le enseñamos a nuestra gente. ¿Por qué la gente tiene que buscar al pastor para restauración? Pastor, la embarré. ¿Por qué no lo buscaste para el consejo? ¿Por qué dice, pastor, quiero hacer esto? ¿Qué consejo me das, pastor? Pero nos buscan cuando ya la embarran. Tenemos que generar un hábito de ser sabios y consultar todo a Dios. Primero, buscar consejo. Cuando consultamos a Dios, nuestras decisiones son acertadas. Cuando primero consultamos a Dios, nuestras decisiones son acertadas. Así que te quiero invitar a algo este año 2023. Renuncia a creer que hacer las cosas a tu manera es la manera. Así no funcionan las cosas. Haz las cosas a la manera de Dios, te equivocarás menos. Pero para eso necesitas consultarlo. Entonces, el segundo hábito es ¿qué? Consultar a Dios. Entonces, mira que Daniel pasa de lo físico a lo espiritual. Cuido mi cuerpo y ahora busco al Señor. Tercer hábito. Oraba tres veces al día, tal como siempre lo había hecho, dando gracias a Dios. El tercer hábito que tenía Daniel es que era un nombre de oración. Era un nombre de oración. ¿Cuántas veces oraba al día? Tres. ¿Cuántas veces oras tú? ¿Cuántas veces oramos nosotros? Pero Daniel oraba tres veces al día y dice, como siempre lo había hecho. Hay un libro muy lindo que se llama El Hacedor de Círculos de Mark Biderson. Y Mark en el libro dice, los cristianos muchas veces no reciben las cosas por las que están orando porque desisten muy rápido de la oración. Y Daniel oraba tres veces al día. Y a veces nosotros cuando deseamos algo, Señor, 21 días de transformación, voy por mis hijos. Y a la semana, madrugan mientras esté la actividad. Y hay muchas personas que sienten los cambios o la presencia de Dios mientras esté la actividad. Ahorita nosotros estamos en ayuno en nuestra iglesia hasta el 31 de enero. Y los cambios no se pueden generar solamente en la actividad. Porque hay muchos en que usan la actividad para manipular a Dios. Señor, son 21 días. Así que hasta el día 21 tienes plazo para responderme. Y para algunos va a ser que Dios les dé la respuesta. Pero para otros el reto no comienza en el día 1. Comienza en el día 22. Así que el Señor te va a decir, ay, qué lindo como ayunas. Qué lindo como oraste esos 21 días. Qué lindo como me adorabas en la madrugada esos 21 días. ¿Quieres que te responda? Eso que hiciste durante 21 días, conviértelo en un hábito. Que sea siempre como Daniel. Siempre. Así que no podemos utilizar nuestra adoración y nuestra oración para manipular a Dios. Porque a veces somos así. Viene la calamidad. Ahora sí, Señor. Padre, ahora sí yo te busco con todo el corazón. Pero sálame. Señor, viene la escasez. Ahora sí buscamos al Señor. No. Tenemos que orar. Adorar. Buscar a Dios. 365 días al año. Estemos bien. Estemos mal. Si estamos bien, Señor. Tú eres el que nos has provisto todo. Si falta algo, tú serás nuestra provisión. Si hay salud, Señor. Es porque tú me mantienes sano. Si viene la enfermedad, tú serás mi medicina. Pero no dejo de orar. No dejo de adorar. Entonces un cristiano que tiene como hábito la oración. No depende de las actividades de la iglesia. La iglesia va con él. En su casa ahora. En el trabajo ahora. En el carro quita Bad Bunny. Y pone música de adoración. Bugs Bunny. Generar hábitos. Y la oración no puede ser excluida de nuestros hábitos. O sea, hay una de las cosas que me he propuesto en los últimos años. Y de hecho lo publiqué hace poquito en mis redes sociales. Si no estoy mal, fue ayer o el jueves. Uno de los propósitos personales. Es ser recordado por mi capacidad de orar. Yo no quiero ser recordado por el locutor. Porque graba voces para grandes marcas. Yo no quiero ser recordado por haber tenido un gran auditorio. Yo le dije una vez al Señor. Yo quiero ser recordado por la capacidad de orar. Que la gente me recuerde. Porque yo tenía un hábito de orar. Y trabajo en eso. Trabajo en eso. Me toca trabajar en eso. Yo le puedo decir al Señor. Señor, yo quiero ser un hombre de oración. Y Dios no va a venir como Harry Potter. Oración. Listo. No. Tengo que crear el hábito. Tengo que trabajar en eso. Tengo que levantarme temprano. Me cuesta muchísimo. Pero aún a veces cuando me despierto con pereza, oro. Porque digo Señor. Así sea con pereza. Pero lo tengo que hacer. Y voy generando el hábito. Ahora yo no les puedo negar acá que hay días en que no quiero orar. Y no oro. Pero ¿saben algo lindo? Como lo que decían ahorita. Las tres R's. ¿Qué? Me retiro. Me renuevo. Y regreso. Y hay gente que se retira, se renueva y allá se queda. Entonces hay veces en que, hay veces que me dice pastor, no tengo ganas de orar. Lo entiendo. Pero como el Espíritu Santo está dentro de nosotros, el Espíritu Santo te hace regresar. Te hace regresar. Y vuelves otra vez a la oración. Pero tiene que ser un hábito. ¿Vamos bien o no? Muy bien. Entonces, primer hábito. Comer bien. Comer bien. Segundo hábito. Consultar a Dios. Consultar a Dios. Tercer hábito. Oración y gratitud. Muy bien. Y cuarto hábito. Daniel capítulo 6, verso 16 dice. El rey dijo. Que tu Dios a quien sirves tan fielmente te rescate. Eso fue cuando fueron a meter a Daniel en el foso de los leones. ¿Se acuerdan que cuando cogieron a Daniel, Daniel era amigo del rey. El rey lo tenía en gran estima. Y le iban a meter al foso de los leones por un decreto que firmó el rey ahí a la ligera. Y entonces cuando ve a Daniel y sabe que lo tiene que meter al foso de los leones. Dice el rey. Daniel. Que Dios. Que tu Dios. A quien sirves tan fielmente te rescate. Y Dios lo rescató, ¿no? Usted conoce la historia. Pero el cuarto hábito es. Sé fiel en tu servicio al Señor. Tómate el servicio como un hábito. Cuando tú te comprometes en el servicio en la iglesia. Eso es un hábito. Tiene que ser una responsabilidad. Tú no puedes decir, por ejemplo. Yo quiero ser ujier. Yo quiero ser diácono. Y se te asigna una responsabilidad. Y pensar. Ay, yo mañana no voy. Igual si yo no voy, no pasa nada. No, cuando un servidor no viene, pasa de todo. Pasa de todo. Y tenemos servidores irresponsables. Porque ignoran. Que es una responsabilidad. Que adquieren ante Dios. No ante John Mauro. Ni ante el pastor. Piñeros. Ni conmigo. Cuando usted levanta la mano voluntariamente. Dice. Yo quiero servir en audiovisual. Yo quiero servir. Es una responsabilidad con Dios. Y mientras el servicio no sea un hábito para ti. Será una carga para ti. Porque nos emocionamos. Yo quiero servir. Yo quiero servir. Yo quiero servir. Hay 21 días de transformación. Y los sábados y domingos vamos a estar a las 5 de la mañana presencial. Y a las 5. A las 5. Y servidores inmaduros. Pareciera que conocieran el futuro. Hoy es viernes. O digamos que hoy es lunes. Pastor John Mauro. Yo el domingo no puedo ir. Porque el viernes me va a dar gripa. Y usted no se ha dado cuenta que. Preciso. Un día antes de la actividad. Pasa de todo. El sábado todo el mundo es enferma. El sábado el perro le dio por vomitar. El sábado se dio por pelear a los esposos. El hijo se pone rebelde. El sábado. Todo pasa el sábado. Y peor aún. Tenemos servidores tan inmaduros. Oye. ¿Por qué no estuviste en la iglesia? ¿Por qué no te congregaste? Pastor. Es que usted no se imagina. Tenía esa casa tan desordenada. Tan desordenada. Y preciso. Tenía que arreglar la casa. A la hora del servicio. Si el culto es a las 10. Pastor. Es que a las 10. Empecé a arreglar la casa. Servidores y cristianos inmaduros. Tu servicio. Y el congregarte. Tiene que ser un hábito. Debe ser un hábito. Yo voy a la iglesia. Porque me hace falta. Porque el día que yo no voy. ¡Uy! Me desespero. Y el rey David llegó y dijo. Prefiero un día en tu casa. Que mil años fuera de ella. Ahora. Quiero ir culminando con lo siguiente. Si las bendiciones de Dios para ti este 2023. Dependieran de cuánto te congregaras. ¿Cuántas bendiciones recibirías? Si Dios dijera. Este año. Mira. ¿Sabes qué? Te voy a bendecir. De acuerdo a la manera en que te congregues. Todos estarían aquí. ¡Ábrenos la iglesia todos los días! Así que tu servicio. Y tu iglesia. Tienen que ser un hábito. Un hábito. Voy a mi casa. Voy a mi iglesia. Porque el día que no voy. Siento que me falta algo. Siento que el día que no voy y sirvo al Señor. Me falta algo. Cuando pongas como prioridad la iglesia. Y tu servicio. Dios te honrará. Dios te honrará. Porque Dios honra a los que le honran. Ahora. Nadie está exento. Tú puedes decir. Pastor. No puedo venir los próximos dos domingos. Me voy de paseo. Me voy de vacaciones. Por supuesto. Retírate. Renuévate. Y. Regresa. Por supuesto. Pero nunca negocies. Nunca negocies. La excelencia en tu servicio. Y en congregarte. Quiero invitar a todas las personas a que. Nunca reemplacen lo presencial por lo virtual. Lo virtual es una herramienta muy poderosa. Por supuesto. Hay personas que por X o Y razón no pueden venir. Y se les da la transmisión. Por supuesto. Pero jamás. Los que están en la transmisión sentirán lo que sienten lo presencial. Jamás. Es como alguien. Como una vez yo dije. Porque alguien me dijo. Yo no lo voy a ver en la iglesia. Porque no te he vuelto a ver. Ay pastor. Pero yo me conecto todos los domingos desde mi cama. Así que cuando puedas congrégate. ¿Por qué? Porque. Es como cuando tú tienes hambre. Si alguien me dice a mí. John Mauro me dice. Jota tengo hambre. Entonces yo le digo a John Mauro. Pues mira un capítulo de Masterchef. Ya. ¿Le quita el hambre? No. No. Así que si tienes hambre de Dios. Ven a la casa del pan. Ven a la casa de Dios. Amén. Si puedes. Si puedes. Congrégate. Nunca reemplaces lo virtual por lo presencial. Y quiero ser claro. Y quiero que los que estén ahí conectados. Me entiendan. Hay personas que no pueden estar. Por obvias razones. Pero si tú puedes venir. Nunca dejes de asistir a la casa del Señor. Y eso tiene que ser un hábito. Para ti. Amén. Entonces esos son los cuatro hábitos. Uno. Comer bien. Dos. Consultar a Dios. Tres. Convertirnos en personas de oración. Cuarto. Ser fieles al Señor. En nuestro servicio. Ahora. Como buenos latinos. ¿No? ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué gano? ¿Qué gano con ser todas esas cosas? ¿Qué gano? ¿Qué paso si practico estos hábitos en mi vida? Número uno. Si cuidamos nuestro cuerpo. Si incluimos a Dios en nuestros planes. Si oramos constantemente. Y si somos fieles al servicio. Esta es una promesa de Dios para ti. Es una recompensa que no te da jota. Te da la palabra del Señor. Daniel capítulo 1 verso 20 dice. Cada vez que el rey los consultaba a Daniel y a sus amigos. Sobre cualquier asunto que exigiera sabiduría y juicio equilibrado. Los encontraba diez veces más capaces que todos los demás. Otra versión dice. Los hallaba diez veces mejores. Entonces, ¿Quieres transformación? Crea estos hábitos en tu vida. Transforma tu vida. Cuida tu cuerpo. Consulta a Dios. Conviértete en un hombre, una mujer de oración. Sé fiel a la iglesia y al servicio. Y a la medida que lo hagas. Dios te hará diez veces mejor en tu trabajo. Diez veces mejor en tu casa. Diez veces mejor en tu familia. Y la gente que te vea dirá. ¡Guau! ¿Qué tienes? Hábitos. ¡Guau! ¿Qué tomas? Decisiones. Dice la palabra del Señor. Coronaste el año con una copiosa cosecha. Dice Salmo. Coronaste el año. No dice coronarás. Quiere decir que ya este 2023 Dios ya lo coronó de favores. Pero si tú quieres ver transformación y quieres ver la mano de Dios. Toma decisiones. Toma decisiones. Tú eres el resultado de ti mismo. Amén. Los que están acá. Si quieren pónganse de pie. Los que están allá en su casa. Se pueden buscar un lugar para orar. Nada va a cambiar, iglesia, familia. Si no tomamos decisiones. Y si no generamos hábitos saludables en nuestra vida. No va a pasar nada. Hay personas que dicen. Mi matrimonio está mal. Pero si tú sigues siendo el mismo esposo de siempre. No esperes obtener resultados distintos. Toma una decisión. Es que yo no cambio hasta que ella cambie. No, 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 no. Toma una decisión de cambiar. Y los cambios producen cambios. Señor yo quiero cambiar. Yo quiero que tú me sanes. Estoy muy enfermo. Cambia tus hábitos alimenticios. Cámbialos. Haz algo. Toma una decisión. Señor. Hazme un nombre de oración. Despertador. Cuatro de la mañana. Cinco de la mañana. Te cuesta. Pero hazlo. Hazlo. Dios ya hizo su parte. Dios dijo. Coroné el año con una copiosa cosecha. Tú verás. Si la trabajas. Si la coges. Si no la coges. Toma decisiones. Generá hábitos saludables en tu vida. No solamente en lo físico. Sino en lo espiritual. En pocas palabras. Si tú quieres que este año. 2023. Sea el mejor año en tu vida. Provócalo. Provócalo. ¿Y por qué digo provócalo? Estaba Jesús con sus discípulos en la boda de Canaán. Y se acabó el vino. ¿Se acuerdan? Entonces María. La madre de Jesús. Le dice. Hijo. Se acabó el vino. ¿Y Jesús qué le dijo? ¿Qué tienes contra mí mujer? O sea. A nosotros simplemente nos invitaron a esta boda y ya. ¿Yo qué culpa tengo? Y María. Dice la Biblia. Que María llamó a los sirvientes. De la boda. Y les dijo. Hagan todo lo que Él les diga. Y entonces ¿qué hizo Jesús? Bueno. Traigan tinajas llenas de aguas. Pregunta. ¿Quién provocó el milagro? María. María. María provocó el milagro. Así que tú puedes provocar un milagro para ti en este 2023. Tienes que tomar la decisión. Tú tienes la capacidad de provocar las más ricas y abundantes bendiciones de Dios para tu familia. Pero tienes que crear hábitos saludables en tu vida. Pero tú lo puedes provocar. Tú lo puedes provocar. Amén. Padre te doy gracias por esta preciosa mañana, por tu amor, por tu misericordia, por tu fidelidad, por lo bueno que eres. Gracias porque por tu infinita bondad y amor que nos tienes nos regalaste un día más de vida. Hoy Señor nos adelantamos al sol para adorar. Hoy no le adelantamos a las aves para adorar y agradecerte. Y tu palabra dice que los que tembrano te buscan, te hallan. Señor no estamos detrás de ti por panes y peces. Estamos detrás de ti porque tú eres la vida misma. Porque te necesitamos. Porque sin ti no podríamos vivir. Te buscamos amado Cristo. No por lo que nos puedas dar sino por lo que ya nos diste en la cruz. Nos diste nada más y nada menos que vida eterna. Gracias. Gracias Señor. Padre le pido que nos des carácter. Que nos permitas madurar. Que podamos Señor ser personas con determinación. Cristianos maduros Señor. Que tomen decisiones sabias. Cristianos maduros Señor. Que no esperan a que todo caiga del cielo. No queremos ser cristianos inmaduros Señor. Que tomamos nuestra oración y nuestras disciplinas espirituales para manipularte. Queremos ser cristianos maduros Señor. Que seamos conscientes de este cuerpo que tú nos diste. Ayúdanos a cuidarlo Señor. Ayúdanos a tomarnos en serio nuestro descanso. Ayúdanos a generar el hábito Señor. Señor de tomar agua. Ayúdanos a generar el hábito Señor. De hacer ejercicio. Que tu Espíritu Santo que habita en nosotros. Se agrade de esta casa Señor. Padre. Ayúdanos Señor. A consultar contigo. Tu palabra dice. Entrégale a Jehová todos tus planes. Y tus planes tendrán éxito. Ayúdanos Señor. Señor a madurar. Para que antes de tomar decisiones. Consultemos tu palabra. Ayúdanos Señor. A ser como Daniel. Que aún estando en Babilonia. Una ciudad que no era la suya. En una cultura que no era la suya. Con gente que no conocía. Hablando un idioma distinto Señor. Aún así. Esas circunstancias adversas. No pararon Señor. Su hábito de oración. Ayúdanos Señor. A orar. Independientemente. Si estamos bien. Si estamos mal. Si estamos enfermos. Tenemos salud. Si hay escasez. Si hay abundancia. Que la oración Señor. Sea un hábito en nosotros. Que en nuestra boca. Siempre haya adoración. Que haya gratitud Señor. Y te pedimos Señor. Que nos des carácter. Para tomarnos en serio. Las cosas que te corresponden. Ayúdanos Señor. Ayúdanos a transformarnos. En las personas que queremos ser. Te pido Señor. Que en los días que rezan. De estos 21 días de transformación. Tú cambies Señor mentalidades. Tú cambies Señor criterios. Tú derribes Señor. La terquedad. Que ellos puedan aprender. Pero te pido Señor. Que. Lo que tú puedas estar haciendo. En esos 21 días. No culmine Señor. En el día 21. Sino que ese sea el punto de partida. Para toda una vida. De transformación en ellos. Te doy gracias Señor. Porque ellos van a tomar la decisión. De cambiar sus vidas. Y los cambios que ellos van a producir. En ellos. Atraerán a sus hijos. Atraerán a sus esposos. Atraerán a sus familias. Y tú harás lo mismo con ellos. Te doy gracias Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.